La medalla que recibió el diplomático mexicano Alfonso García Robles, cuando fue nombrado Premio Nobel, de la Paz se subastó en Nueva York, por 400 mil dólares. La presea está hecha de oro de 18 kilates, y fue subastada en la Casa Christie's de Nueva York, donde alcanzó dicho precio. García Robles, es el único mexicano, que ha obtenido el Nobel de la Paz, y lo logró por su trabajo en el desarme mundial. La distinción se obtuvo junto con la diplomática sueca a la Reimer, Myrdal. La identidad de la persona que compró la medalla no fue revelada, sin embargo, sin embargo se ha confirmado que no fue alguien de nacionalidad mexicana ni el gobierno de este país. El embajador emérito García Robles, fue pieza clave en la creación, firma y ratificación del todavía vigente Tratado de Tlatelolco, que proscribe el desarrollo de armas nucleares en América Latina. Fue embajador de México en Brasil, de 1961 a 1964 y representante permanente de México, en la ONU de 1970 a 1976. Alfonso García Robles, nació en Zamora, Michoacán, México, el 20 de marzo del año 1911, y falleció el 2 de septiembre de 1991. Como presidente, de la Comisión Preparatoria, para la Desnuclearización de América Latina, presidió las reuniones que se celebraron en la Ciudad de México, a partir de 1964, y que concluyeron con la apertura a firma el 14 de febrero de 1967 del Tratado, para la proscripción de las armas nucleares en América Latina, mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco. García Robles, desempeñó un papel crucial en lanzar e implementar el acuerdo. Le han llamado el padre del Acuerdo de Tlatelolco. Este, propuesto por Adolfo López Mateos, presidente de México, en ese entonces, era el resultado de la crisis en Cuba. La idea era asegurar la prohibición de los armamentos nucleares, y de que esta parte del mundo, no estuviera implicada en ningún conflicto entre las grandes potencias rivales. Las negociaciones fueron conducidas por García Robles, su habilidad de empresa y diplomacia, merece una gran medida de crédito para el hecho, de que el acuerdo fue concluido con éxito después de algunos años de negociación. El objetivo final, sin embargo, tiene todavía que ser alcanzado, pues los países tales como Brasil y Argentina han firmado el acuerdo, pero hasta ahora, no lo han puesto en ejecución. Por su contribución a la humanidad y la paz, en octubre de 1982, obtuvo el Premio Nobel, de la Paz por su magnífico trabajo en las negociaciones de desarme de las Naciones Unidas, distinción que compartió con la diplomática y escritora sueca Alvar Eimer, Mirdal. Nos parece extraño que un personaje de tal trascendencia, haya sido olvidado por las autoridades y la sociedad mexicana, con independencia de lo que se piense de la credibilidad de los Premios Nobel de la Paz. Pues muy cierto, es que en un país, en donde la competencia por la corrupción, abunda en estos tiempos, cualquier, mensaje positivo, sobresale en medio del fango. Este Premio Nobel, se convierte en el número 13 en ser subastado. Siendo que el primero lo fue en 1926, correspondiente al Premio Nobel de la Paz a Steve Bryant, por la cantidad equivalente en la actualidad a 12.200 euros. En diciembre de 2014 tuvo lugar la subasta mejor valuada de estos premios que alcanzó la cantidad de 4.76 millones de dólares y pertenecía al James Watson. En total en 116 años de existencia, el Premio Nobel, se ha otorgado 889 veces, y los 150 gramos de metal de 18 kilates de la medalla, que tiene representado el perfil de Alfred Nobel, valen menos de 5.500 dólares. Si le damos importancia a este premio, debemos considerar además que únicamente tres mexicanos, lo han recibido en sus 116 años de existencia, siendo Alfonso García Robles, el primero en recibirlo en 1982. Octavio Paz, el segundo en recibirlo, obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990. Por su parte, Mario Molina, obtuvo el Premio Nobel de Química en 1995, siendo el último mexicano en conseguirlo. Aquí se acaba nuestro video, pero pronto, regresaremos con más. Nos interesan mucho tus comentarios y opiniones sobre este tema. Si te ha gustado el video no olvides, darle like, comentar, y suscribirte en nuestro canal Rebeldox. Gracias por compartir.